Yo soy aquel que parra media por la noche Yo soy aquel que duerme en el coche Allá en la casa ya me dicen parrandero Y desde este hora duermo con el pelo Toda mi raya se me va y no sé ni a dónde Toda mi vida en la tomada he sido hombre Con mi sombrero por un lado saco el sobre Me traen trago aquí hay dinero y no es cobre Jamás Toda la charla ¡Uuuh! 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 ¡Uuuh!